Lo que hicieron con Olga, ¿ves? Ponen Olga Austuni y acá es Olga María Ema Pérez Entonces vos ves que ponen lo de Lomas de Zamora y lo de Florencio Varela O sea, armaron la estafa armaron la estafa sobre varias cosas para que las personas que precisamente nos cagan jodiendo También, como sucedió en Quilmes con los asesinados que fueron quemados Se quedan el dinero otros, ¿entendés? Y después mi propio trabajo termina apareciendo a nombre de otro Me roban el DNI, como lo hicieron a mi abuela Es rarísimo Y después mandan a algún militante a decir alguna cosa cuando saben que nos estamos cagando de hambre No tengo ni para fotocopias, no puedo ir a tribunales Salgo con una carpeta, me chantan Un cano, un milico, uno en cada esquina Me siguen para donde voy Y siempre el mismo método, ¿entendés? Es más que obvio cuál es el método Es más que obvio cuál es el método De la nuca están De la nuca están Y le mandas mensajes al Celsius y ni pelota ¡Gracias por ver el método! Gracias.